Terminé la hilera, ahora tenemos que voltear el tejido para hacer la siguiente disminución, o sea que quede a este lado. ¿Qué hacen ustedes igual? Sacan el punto, tejen, en este caso es al revés, y ponen encima. Va uno, van tejiendo, van dos puntos, y este sería ya el tercer punto. Acá ya terminé la hilera de la disminución de tres puntos, volteamos el tejido y nos toca la disminución de los dos puntos, que es la misma técnica. Sacan un punto, tejen, y pasan. Acá es ya un punto. Vuelven a tejer otro punto, y pasan por encima del tejido, y ya está la disminución de los dos puntos. En esta hilera, la volteamos y hacemos la segunda disminución de los dos puntos. Sacan el punto, lo tejen, y pasan por encima el primer punto. Vuelven a tejer, y lo vuelven a pasar por encima el segundo. Entonces, acá ya ustedes han hecho tres, dos, de disminución. Lo que falta es uno, uno, es así se hace, terminamos la hilera, y en la siguiente hilera la vamos a hacer al comienzo y al final. Vamos a hacer la disminución de un punto a cada lado, que sería la última, y hacemos así. Sacan un punto, en este lado hacen una disminución simple. Sacan un punto, tejen el siguiente, y el siguiente lo ponen así, ¿ve? Y queda mucho más lindo, mucho más parejo. Y después, al finalizar la hilera, tienen que estar los últimos tres puntos, ustedes van a hacer la disminución. Acá ya llegamos al final de la hilera, que estamos disminuyendo uno a uno. Lo que tienen que hacer es, ustedes, es dos puntos juntos. Así, acá disminución simple, y acá dos puntos juntos. Tejen el último punto, y así ya quedaron las disminuciones de la sisa. Acá ya terminamos las disminuciones de la sisa. He empleado cinco hileras, o sea, esta es la quinta hilera desde el comienzo que hemos iniciado las disminuciones. Ahora, ¿qué es lo que queda hacer? Lo queda tejer diez hileras más, y ustedes tienen que ya disminuir un punto a cada lado, pero solo en las hileras derechas. Al final, les tiene que quedar veinte puntos. Bueno, acá ya está la manga terminada, ¿ven? Ya acá nos han quedado los veinte puntos, que tienen ustedes que cerrarlos con hilo de desecho, y ya está lista para ser pegada. He cosido los dos hombros con la costura invisible que está explicada en la página. Una vez que ustedes tienen ya la costura así, la ponen acá encima de la mesa, y ubican la mitad de los veinte puntos que quedaron, los diez puntos. Ya acá está la mitad de la manguita, y luego también ubican donde ustedes han cosido. Ya, entonces lo que ustedes tienen que hacer es poner así. Ya, el centro de la manga con el centro del hombro. Acá. Y también ubican donde hemos comenzado la disminución de los tres puntos en la manga, y buscan los tres puntos de la disminución en la espalda, en este caso, y colocan un alfiler. También ubicamos la disminución, en este caso, de la delantera, y acá vamos a comenzar ya a coser con los tres puntos primeros de la manga. Comenzamos en este lado, y nos vamos a la manga. ¿Ven? Ustedes agarran. Así. Esta cadenita, esta cadenita que queda al borde, tiene que desaparecer. Entonces, ustedes ponen la aguja debajo de la cadenita. Y igualmente en la delantera. ¿Ven? Esta cadenita no agarren los puntos por abajo, sino por encima. ¿Ya? Y alternando. Acá. ¿Ven? Primero a un lado, y después pasan a este lado. ¿Ya? Esa es la misma costura que se hace acá. Es exactamente la misma que se hace en los costados de la chompa. ¿Ven? Acá. Acuérdense. Esta cadena que queda, el borde, tiene que desaparecer. Eso queda por dentro. Y así van cosiendo hasta llegar a este punto. ¿Dónde quedan ya? Donde comienzan los puntos que están con otro, con un hilo descartado. Ya terminé esta parte que no tiene hilo descartado. Miren, ¿ven? Así. Así tiene que quedar. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es pegar la mitad de estos puntos, porque acá es el centro del hombro. Lo que ustedes van sacando es van liberando estos puntos que están con el hilo. Este es el primer punto. Y acá está el hilo donde hemos terminado. Agarran así. ¿Ya? Y hacen como un punto atrás. Acá. Y pasan. Acá está el hilo donde hemos comenzado. Ustedes ponen la aguja para abajo y salen más allá del punto que hemos hecho. Y toman el siguiente punto. Así. ¿Ven? Lo vamos a repetir así. Entonces, ya están estos dos puntos. Para volver a tomar este tercer punto, que lo vamos a ir liberando, lo que tienen que hacer es proceder y poner la aguja en el punto anterior. Pasan y salen más allá del punto del centro. Toman este siguiente punto. Así. ¿Ya? Entonces, ustedes sacan y va quedando así. ¿Ya? Y así repiten todo hasta llegar nuevamente a que ya no tiene el hilo descartable y ustedes van haciendo la costura. Así tiene que quedarles la manga pegada. ¿Ven? Así. Ahorita ya tenemos las dos mangas pegadas. Lo que nos falta es ahora, es levantar el cuello y después hacer las costuras de los costados. Ya queda lista la choma. Primero, tienen que, antes de tejer con hilo, tienen que poner todos los puntos que están con hilo de desecho en las agujas. Tanto en este como en el otro lado. Esto es solamente al comienzo. Ya después, ahorita, con el hilo, ya vamos a levantar los puntos de los costados. Ya están tomados los puntos. Ustedes están viendo que yo estoy usando aguja circular. Pero, en el caso que ustedes no tienen aguja circular, cosen solamente un hombro. Toman todo, levantan todos los puntos con una aguja normal y a la hora de coserlo, cosen el hombro que falta y el borde del cuellito. Esta aguja es de 3.75 milímetros, la misma que hemos usado para los bordes en punto elástico. Entonces, la primera hilera la hacen toda al derecho. Ya tejen estos puntos así, la hacen toda al derecho. Y ahora vamos a llegar a la parte que no hay puntos. Entonces, les voy a enseñar cómo se levanta. Acá ya llegamos a la parte en que no hay puntos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es levantar los puntos. Ya, entonces comienzan. ¿Ven este nudito? Comienzan con este nudito. Ya. Acá lo comienzan. Y lo forman. ¿Ven? Así. Luego, siguen con los nuditos. Ahora, si no tuvieran ustedes que no se les ha formado los nudos, entonces les quedan como unas cadenitas. Ustedes toman las cadenitas. Estos nudos se forman cuando no se teje el primer punto. ¿Ven? Así van levantando todos los puntos. Van levantando los puntos y llegan a este sitio donde también hay puntos donde se los tejen. Toda esta primera hilera la hacen al derecho. Ya están todos los puntos levantados que corresponden al cuello. Entonces, acá vamos a comenzar ya. Este sería el primer punto de la siguiente hilera que va a ser en punto elástico 2-2. Pero para saber en qué momento terminan la primera hilera y comienzan la segunda, ponen estos separadores. ¿Ven? Y dos reveses. Y así van tejiendo todo el cuello. Así les va a quedar el cuello. Acuérdense que en la página están las explicaciones en el cuello redondo. Una vez que ya terminen el cuello, lo único que falta es coser el costado del cuerpo y de la manga, como lo explico en la página. Gracias. Gracias. Gracias.